bienvenidos a mi canal si es primera vez que vienen a mi canal mi nombre es andrea mucho gusto bienvenidos un alistasen conmigo edición español vamos a ver cómo me va es mi primer vídeo en español como hice este look es un look súper fácil y súper rápido así que si quieren ver cómo hice esto lo que comencemos con el primer paso tapemos todo lo que esté descoloreado y vamos a usar mac este estudio fix es una es una cremita para tapar lo que es las sombras en la cara es para las ojeras y cuando uno tiene diferentes pigmentaciones en la cara se me olvidó comentar que antes de usar el concealer siempre pónganse una cremita que es para los poros y esto va lo que va a hacer es rellenar los poros que ya tenemos para que cuando pongamos la base sea más lisa yo uso el nyx hd studio se lo puede conseguir en unas farmacias y también uso el benefit porque no venden en safara es el más chiquito pero no venden en más grandecito para los tonos rojos de la cara voy a usar un concealer que es verdecito este es de nyc ok después de eso vamos a poner en la base la base que yo uso es peach perfect de too faced eso lo pueden conseguir en safara color natural beige natural y vamos a presionar hacia adentro para que todo ese producto quede adentro y nunca sobando nunca se soa porque entonces va a quedar como con rayas y manchado entonces no se les olvide el cuello las orejas porque no hay nada más horrible que tener una cara de un color y el cuello o las orejas de otro color así que tengan todo ese producto hacia abajo para las cejas voy a usar anastasia berly hills y es como un kit que venden para las cejas y tienen trae su cepillito y trae los stencils no se como decir los stencils pero son plásticos así entonces dependiendo la forma que usted quiere o la forma que tiene ya traen diferentes entonces vamos a coger el cepillito ponemos en la sombra y la rellenamos como yo no tengo ni idea como hacerme las cejas esto me ayuda bastante porque ya se en que parte colocar la sombra siguiente voy a usar el stroke a brow y este es de Ardell esto también lo puede conseguir en una en la farmacia o en tiendas donde venden muchas cosas maquillajes y cosas para dar pelo esto es un marcador para las cejas y lo que voy a hacer son rayitas hacia arriba creando como si fueran cejas pelo pelito de cejas ok vamos con las sombras para las sombras conseguí el Too Faced Just Peachy Max y vamos a colocar el sorry vamos a colocar el color más claro que es el que acá arriba que se llama peach mangueray peach merengue colocamelo en todo el párpado sigamos con el color Just Peachy que es un rosadito clarito y pongamos este color en la parte baja del párpado vamos a poner el color peach punch y vamos a coger este color y lo ponemos en toda la esquina y vamos a hacer una B entonces hacia arriba como creando una B sangría que está acá abajo y lo vamos a poner en todo el centro del párpado hacer solo en esta puntita de acá es como el centro vamos a coger un cepillo que tiene una puntita más así peach sangría se llama y pongámoslo hacia abajo y este color lo vamos a poner en toda la parte de abajo así coger el cepillo que teníamos anterior y vamos a suavizar los colores y vamos a usar este que está en esta esquina y este se llama peach tart suavizarlo un poquito para que no se vea tan rojo peach butter se lo vamos a poner hacia arriba siguiente vamos a coger el lineador en color negro de Stila este es en forma marcador también vamos a hacerle la linea voy a ponerme unas pestañas 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 voy a ponerme pestañas mascara en las cejas y ya regreso me puse la linea y me puse pestañas y vamos ahora a coger voy a coger un cepillito pequeñito así como este y lo que voy a hacer es coger el color más oscuro que está en la paleta viene siendo este cafecito que se llama chocolate dipped y voy a coger un poquito de eso y voy a hacer una línea aquí donde están las pestañas voy a poner un poquito de eso y vamos a hacer la línea solamente de mitad no la vamos a llegar a llenar toda hacia abajo solamente vamos a hacer la línea de esta punta a mitad del ojo y voy a hacer lo mismo en este otro ojo a continuar con el resto de la cara voy a usar el ELF Concealer este se llama ELF Concealer 16 Hour Camel entonces voy a poner esto debajo de los ojos y lo que yo he notado con este producto es que hay que hacerlo rapidito para que no quede ah marcada lo que digo va manchando el producto en la cara hay que hacerlo rápido ok después de eso voy a coger la paleta de Urban Decay y esta es de Jean Michael Basquat y voy a coger el color más bronceado y voy a definir la cara para la nariz voy a coger un cepillito así bien delgadito para poder hacer las líneas aquí en la nariz esto le va a dar la apariencia a una nariz más pequeña cogemos el luciador y lo ponemos en los cachetes todo alrededor de la cara y eso hace que la frente se vea un poquito menos grande y los cachetes bien chupados cachetes chupados no sé no sé si lo estoy diciendo ok y la mandíbula voy a esconder la papada pongamos el rubor yo cojo un poquito de este que está aquí arriba y un poco de trabajo un escándalo y lo ponemos a este lado de acá nunca acá porque si no quedamos como un payasito entonces ahora ponemos brillante y lo ponemos aquí en el cachete que no te luz no sé si puedan ver lo ponemos en este otro cachete y la punta de la nariz y un poquito aquí arriba en el nariz en el nariz en la cumbamba arriba encima de las cejas mojarlo con el spray y vamos a coger un poquito más de ese brillante mojamos el cepillo para que coja más producto vamos a ponerlo en la esquina de los ojos para que nos dé ese brillantico para que nos dé ese brillantico este también lo pueden usar como sombra ponerlo más acá a ver cómo se ve ok y ahora los labios para los labios voy a usar morphe este es en color lilás este es como decir una crayola y me encanta y me encanta porque es súper fácil para aplicar y si coloquémoslo ok para el brillante de los labios voy a colocar este becca es un brillante y listo ok y eso es todo este look es súper fácil súper rápido y espero que les hayan gustado si les gustó este video por favor denme un thumbs up un los deditos hacia arriba no sé cómo se dice y suscríbase a mi canal y si les gusta que haga más videos en español por favor déjenme saber en los comentarios hacia abajo y espero verlos en mi próximo video muchas gracias por ver el video los quiero mucho hasta luego